La idea de hacer el corto surge de varias cosas que pasaron simultáneo y que empecé a sentir que podían pertenecer al mismo mundo. Una de ellas, que lo cuento a título personal, porque la verdad era que yo me acababa de separar de mi mujer en ese momento y no encontraba bien cómo procesar. Entonces había una idea que yo sentía que es la idea de la rotura interior, que es cómo se arregla uno a uno mismo cuando la vida sigue, digamos. No hablo de una tragedia, pero la sensación de estoy roto, no sé cómo me arreglo. Eso venía dando vueltas. Mientras está pasando esto, estoy hablando con la que era mi terapeuta antes, que colecciona muñecos raros, de ahí la influencia, y me cuenta, no sé por qué, que encargó por correr unos muñecos y llegaron y eran muñecos nazis y que el marido se enojó y los tiró y se rompieron. Como que le dijo, ¿cómo vas a comprar esto? Entonces me quedo pensando y le digo, ¿los puedo ver? Y entonces me mandas una foto, entonces me manda fotos y le digo, no son muñecos nazis, son muñecos de la Segunda Guerra Mundial. Le digo, ese Hitler y ese Franco y ese Stalin, le digo, pero ahí está Eisenhower y ahí está, digo, de gol. Me dijo, no, vos sabés esas cosas, yo no lo sé. Le digo, bueno, yo te estoy diciendo que los muñecos, digamos, no están de un bando, representan a todos los líderes militares de la Segunda Guerra Mundial. Estaba Franco también. Entonces me quedo pensando en los muñecos y lo que decía, y empezó a armarse una génesis, ¿no? Es decir, esto. Y surge esta historia, de la cual yo escribí varias versiones de guión buscándolo, pero me gustaba la idea de alguien que va a buscar un método y termina encontrando respuestas sobre sí misma. La idea de encontrar lo que uno está buscando. Quizás estoy explicando demasiado, pero creo que se entiende igual. Una persona que va buscando algo y le ofrecen otra cosa que es todavía mucho más profunda. Entonces, obviamente, los muñecos que usé son los muñecos originales. Y después apareció un tercer elemento, que es el kintsugi. El kintsugi, no sé si están al tanto, pero es una técnica japonesa, donde justamente en Japón, más que reemplazar un objeto roto, se considera más valioso arreglarlo con pintura dorada. Eso le da más valor que un objeto nuevo. La idea de recomponer... Entonces, entre los muñecos rotos, el kintsugi, las reflexiones personales, bueno, fue surgiendo el guión. Lo interesante del guión es que yo viajaba a Argentina, tenía pasaje ya en diciembre, y decidí filmarlo en noviembre. Lo que esto implicó fue escribir el guión en pocas semanas, las diferentes versiones del guión, y sabía que ni bien aterrizaba, tenía que empezar a reproducir. Entonces, salí a armar un equipo, conseguir las locaciones, creo que el deseo de hacerlo, la determinación de hacerlo, hizo que todo se alineara. Como que hubo adversidad, pero las ganas y la decisión como que no era negociable. Para eso fue muy importante encontrar una productora. Una productora no me refiero a una casa productora, sino a una persona con la cual trabajar, construir una confianza. Y apareció Paloma, a la cual yo no conocía de antes, me la recomendaron, hablé con ella, y lo que ella aportó fue no solo la administración del presupuesto, sino que se convirtió en la voz que me discutía a mí las cosas. Entonces, yo los actores, por ejemplo, como yo quería a esos actores que están, o sea, salvo el francés que lo conocí por casting, nosotros tres son los actores que yo quería. Los había elegido previamente. Y obviamente que hice lo que hiciera falta para seducirnos. Empezando por decirles que el papel estaba escrito para ellos. Lo cual no era cierto, pero a los actores les gusta escuchar eso. Pero muy claramente, Carla, que es la protagonista, es la persona en la que yo pensé. Susana, que hace Dildi, no sé si me hubiera ocurrido otra actriz que haga ese papel. Y Patricio también lo tenía visto del teatro. Y el francés Milagro apareció por casting, que ni siquiera es actor, es trabajo en la multinacional. Por eso digo, cosas que pasan y se alinean cuando uno sabe que las cosas las va a hacer igual. El casting era vital. La locación era vital. Y por suerte, a la semana de llegar, me pasan el contacto de una mujer que alquila su casa para los rodajes. El precio no era desmedido. Fui, conectamos muy bien, nos hicimos amigos. Bueno, me hicieron precio por la locación. Y lo que hicimos fue concentrar todo en una sola locación. Y eso era fundamental, que es reproducir la casa de la pareja en la misma locación. Y los exteriores filmarlos en los alrededores de la locación. Entonces, lo que eso nos permitía es tener una base operativa. Era importante que la casa tuviera espacios que no usáramos. No solo para almacenar, para los equipos, sino también para los almuerzos. O sea, espacios para que los actores pasen tiempo cuando están trabajando. Entonces, la casa esta grande, con jardín y todo, se convirtió en la base operativa. Además del set. Eso nos facilitó mucho las cosas. Y además nos ahorró traslados, que era muy importante por temas de presupuesto. Así que, a ver, vamos a ver un poco. Bueno, instancia de guión. Obviamente que no les voy a leer el guión, pero para que vean un poco. Esta es la versión final. Dice tercera. Yo creo que en realidad es la cuarta. O sea, que en realidad es importante no quedarse para mí, digamos, si transmito la experiencia, con la versión inicial de guión. La versión inicial de guión parecía mucho más un largometraje apurado. Que para mí el gran problema que tienen los cortos es, en cierta manera, los cortos son más difíciles que hacer que los largos. Porque son mucho más tiranos de tiempo, ¿no? Uno no tiene que ser demasiado ambicioso en lo que cuenta en la duración que quiere contar. Es muy difícil encontrar una idea que funcione en cinco minutos o en diez minutos. Entonces, la versión original se sentía como un largo apurado. Y yo lo sabía, y gente de confianza me lo dijo, con lo cual el trabajo fue de acotar, ¿sí? De concentrar más la acción. De concentrar los personajes al mínimo y de concentrar la acción al mínimo. Si después uno hace el largometraje, tiene tiempo de expandir a otras locaciones, a otros personajes, a otros periodos de tiempo, etc. Les muestro guión para que tengan una idea nada más. Obviamente que es, digo, tengo la influencia de Estados Unidos. El formato es muy Hollywood. Es muy importante para mí que las descripciones de personajes sean cortas y de rápida comprensión. Siempre trato de que el texto, el diálogo obviamente es el diálogo, pero que las descripciones sean reducidas al mínimo, ¿sí? Y también que si hay una intención humorística, que se lean en las páginas. Que quien no lee se dé cuenta, ¿no? No hay nada más raro que leer un guión y no entender si esto es gracioso o si es serio o si funciona o no. Algo que yo quería hacer, y que era ambicioso también de entrada, es que quería manejar dos tonos. Quería transicionar de un tono inicial, más cómico y más liviano, a un tono más dramático o, si se quiere, un poco más oscuro. Yo sabía que esto era ambicioso porque cambiar de tono en el transcurso de 10, 15 minutos es difícil. Pero me parecía que la única manera de que funcione la segunda parte era si la primera parte parecía un poco más cómica y liviana. Es lo que yo llamo el engaño. Esto va a ser una comedia y no es una comedia. Entonces, bueno, les muestro un poco la idea del guión, ¿sí? O sea, el gran desafío es el cuarto rojo. Todo el equipo lo sabía, porque el cuarto rojo es la mitad del corto, ¿sí? Habitación roja, ¿ven? Miren la cantidad de páginas, o sea, si contamos cada página en un minuto, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, y terminan siendo seis en realidad. ¿Ven, por ejemplo, que hay escenas? Consultorio de Juliana, la vimos trabajando a ella. Eso fue quitado del montaje. Porque uno se da cuenta, como siempre digo, el montaje es una reescritura más. Uno se da cuenta que por ahí la escena es buena, pero que distraía. Y que para un cortometraje uno no quiere que dure 15 o menos. Esto es importante para los festivales, sobre todo, pero también porque uno por ahí, si va a ver un capítulo de tele que dura media hora, no tiene problema. Pero un corto que dure más de 15 se pone impaciente, por un tema de expectativas. Entonces, un corto que dura 22, uno dice, uy, qué largo. No es que sea largo, es que estamos acostumbrados a que un corto dure una cierta duración. Entonces, yo quería mantenerlo lo más apretado posible. Bueno, este es el guión, para que tengan una idea. Estaban 14 páginas. Es más, aproximadamente, una página un minuto. Después, como yo hacía tiempo que no dirigía ficción, porque lo último que había dirigido creo que eran documentales, que es otra modalidad de trabajo. Entonces, yo hice guión técnico, hicimos plantas también, e hice el storyboard. El storyboard lo hice yo porque me parecía lo más sencillo. No me importaba que fueran grandes dibujos, sino que se entendiera lo que yo quería hacer. Sobre todo porque en la habitación roja, el director de fotografía tenía mucha desconfianza. Me decía, esto es un caos, son demasiados planos. Entonces, yo quería demostrarle que no, que yo sabía lo que estaba haciendo y que tenía una idea clara. Entonces, por ejemplo, yo hice desglose guión técnico con planos y marqué los planos que tienen que hacerse. Por ejemplo, ese primer momento del auto en movimiento, que también lo corté mucho los planos de auto. Había como tres escenas de auto y no hacía falta. Era demasiado diálogo y demasiado explicativo. Entonces marqué planos que necesitaba y planos que me gustaría hacer. Por ejemplo, yo quería hacer planos de rueda en movimiento. No hubo tiempo. O sea, la verdad es que cuando uno tiene un presupuesto acotado, y sobre todo escenas de auto en movimiento, montando la cámara sobre el auto mismo, o mismo planos desde el costado de otro auto, lleva todo mucho más tiempo de lo que uno cree. Así que hubo que minimizar la cantidad de planos ahí. Porque tal vez funcionó. Pero miren la cantidad de planos que tiene la habitación roja. Son un montón de planos. Y la asistente de dirección estaba preocupada. Me decía, no sé cómo vamos a meter todos estos planos. Y bueno, se termina haciendo. Entonces trabajé con guión técnico, y además hice el storyboard. También para que queden claros, para demostrarles más, bueno, si tenés una duda, acá está guión técnico, si no se entiende, anda al storyboard. Mirá, ahí tenés el tamaño del plano. Incluso les detallaba el tamaño del plano. Bueno, estos son mis dibujitos, que obviamente en un momento dije, eso es una locura lo que estoy haciendo, pero había que terminarlo. Pero fueron bastante útiles, sobre todo cuando eran carros con movimiento, hacía por ejemplo 51A y 51B, para que se entienda dónde empieza y dónde termina el movimiento. Y después, por las dudas, esto quizás es demasiado, hice desglose de planos y acciones. Esto era más que nada para asegurarnos de cubrir toda la acción que necesitábamos en cada plano. Sobre todo porque la Habitación Roja, que tenía muchas acciones simultáneas, el problema que tenía es que tenemos cuatro personajes, y cada uno tiene acciones propias. Entonces, cuando las dos mujeres están hablando en primer plano, hay acciones de fondo, el francés canta también, fuera de plano, tenía que tener claro cuándo avanza el francés hacia adelante. Entonces, esto lo hice de manera de desglose para asegurarme de que no perdiéramos ninguna acción cuando nos cubríamos con los planos. Así que tenerlo en todos los planos, en la menor cantidad de planos posibles. Bueno, una cosa que para mí es muy importante es el armado del equipo. Cómo uno recluta al equipo. Un problema con el que me encontré cuando llegué es que en Argentina habían desembocado las plataformas a toda escala. Entonces, cuando llego, gran parte de la gente tiene trabajo, ocupación completa por meses. O sea, Netflix había contratado a muchísima gente Amazon había empezado producciones, HBO, que ahora se fue del país también, con lo cual empiezo a hablar con directores de fotografía y están todos ocupados. Empiezo a hablar con directores de arte y lo cual fue interesante porque me obligó a hablar con una generación más joven que yo no conocía y me empecé a dar cuenta que hay gente que no quiere trabajar en publicidad, por ejemplo, que tiene la opción de elegir y entonces así fue apareciendo la gente correcta. Por ejemplo, la directora de arte no era muy experimentada, pero justamente lo que hizo fue hacer una propuesta. Entonces, la propuesta terminó de convencerme de que ella había entendido cosas que yo no había entendido del guión. Entonces, por ejemplo, ella me mandó esto y me mandó, no solo paleta de colores, esto usó fotos de la locación real para presentarla. Usó todos los materiales al alcance. Utilidad de acción, cosas a disposición que teníamos. Y después, no sé si está acá en esta carpeta, ven, y por ejemplo, hablando con ella se expandió la referencia de que la idea es, yo le dije lo siguiente, ¿cómo construimos un espacio que diga quién es el personaje? El arte no es, a ver, estamos hablando de una persona de dinero, que viajó por el mundo, que colecciona objetos extraños, tenemos que ver todo esto antes de presentar al personaje. Entonces, para cuando llegamos al personaje, ya sabemos quién es. Obviamente que tenía que tener una actriz que sostuviera ese personaje. Entonces, hablando con ella, surgió, por ejemplo, la idea de que colecciona objetos africanos, a ver, ¿qué tiene objetos? Tiene una línea de objetos chinos, tiene una línea de objetos japoneses, después tiene una línea de objetos africanos, que de hecho modifiqué el guión para que se mencione en ciertos países, que después igual no quedó la mezcla sonora, pero hubo que hacerlo. Y después nos entusiasmamos con la idea de que tenga eso, la araña embalsamada, cosas peligrosas, digamos, como jugando un poco con el terror. Ella explotó más la línea japonesa para el cuarto, me dijo, el cuarto tiene que ser japonés, entonces la mesa es baja, el cuarto rojo tiene que ser minimalista. Entonces, fue muy interesante porque vino con una propuesta, creo que acá no está, acá tiene plantas, ella hizo las plantas, esto es muy arquitecto, ¿no? Entonces, para que se entendiera el espacio. Incluso, no sé si está acá, a mí me gustó que ella vino con una referencia hacia otros artistas que yo ni siquiera conocía. Entonces, fue importante porque me ayudó a decidir, ok, esta persona tiene menos experiencia, pero tiene mucho entusiasmo y tiene muchas ideas, y sus ideas están alineadas con las mías. Entonces, no se trata de que el director tenga todas las respuestas, sino que elija bien los colaboradores, y saber escuchar. Entonces, ahí se expande el diálogo, ¿no? Bueno, esta propuesta justamente de cómo, por ejemplo, ven, así es la habitación original que está en la casa, y cómo convertirla en algo que refleje más al matrimonio. Bueno, esta conversación que tuve con la directora de arte, que es la misma que tuve con la vestuarista, es que todas las decisiones estéticas responden a personaje. Entonces, el matrimonio, que llega a la casa, que es un matrimonio más joven, pero también más reprimido, yo le dije, a las dos les dije, la paleta de color que tienen es una paleta muy limitada. Esta gente que se viste de negro, de gris, de marrón o de azul oscuro. Eso me dice quiénes son. No corren riesgos. Mientras que los otros dos tienen una paleta de color mucho más amplia, usan capa sobre capa, se disfrazan, no les molesta. Una usa un kimono mezclado con unas joyas del norte de África. Entonces, tenemos el contraste entre una pareja mucho más fluida, abierta, y una pareja mucho más reprimida. Entonces, justamente, el viaje de Juliana es el viaje de la liberación sexual, de alguna manera, que al marido le da mucho miedo. Que es la liberación en todo sentido, digamos. Por eso la habitación tiene que ser así como gris, opaca, moderna, sin personalidad. Y acá, bueno, ella buscó referencias nuevas, propuso cómo transformar el espacio, etc. Esta es la planta y este es el cuarto rojo, ya convertido. Este fue todo un debate, que es qué hacemos con la habitación, qué tan rojo vamos con el rojo. Porque lo que pasa cuando uno satura mucho el color es que el ojo se acostuma muy rápido. Entonces, los primeros 20 segundos nos parece espectacular, y de repente el ojo se acostumbró. Entonces, había que buscar también paletas de rojo que no agoten. Porque íbamos a pasar seis minutos ahí adentro. Así que, bueno, hubo un trabajo entre arte y fotografía para encontrar cómo trabajar los rojos y después, obviamente, corrección de color. Bueno, referencias. Este es el trabajo que hice más con el director de fotografía. El director de fotografía, como yo les decía, yo le di ciertas referencias. Una de las referencias inevitable para los rojos era Suspiria, la original, la de Darío Argento. No la de Guadañino, sino la otra. Que era cómo Darío Argento trabaja los colores intensos. Entonces, lo que buscábamos es, bueno, nos viramos más hacia un ocre o nos viramos más a un rojo. Esto es Arrebato, por ejemplo. Arrebato es una película de Iván Zulueta del año 80, muy de culto. Yo soy muy fan de Arrebato. Y Arrebato fue una inspiración porque tiene toda una trama de gente que se obsesiona con objetos y qué dicen los objetos de ellos. Entonces, para mí era una cita medio ineludible. Se las recomiendo que la vean, si no la vieron. Esto es todo Arrebato, pero por ejemplo, los fondos de color, esto es de Tokyo Drifter, que es una película japonesa también de los 60. Entonces, yo recordaba que Tokyo Drifter trabaja los fondos de color sin detalle, es un golpe de luz. Entonces, estas fueron las referencias que teníamos. Esto es Get Out, ¿no? Cómo trabajar la luz de los rostros. Esto es Suspiria. Pero ven que Suspiria, a ver, no tiene pudor a la hora de trabajar la paleta de color. Es, va a fondo. Entonces, yo dije eso, entre el cine japonés de los 60, Suspiria, Arrebato, por ahí andamos. Todo bien de culto, todo... Sí, son las cosas a las que yo vuelvo constantemente, por eso esa línea estética era importante. También yo, algo que hablé con lectores de fotografía es, yo quería que trabajemos, que no seamos muy barrocos en el uso de la cámara. Porque si uno, si el contenido ya es demandante y además las puestas de cámaras son demasiado excesivas, es mucho. Para mí, yo soy más de la ley de compensar, seamos más convencionales de puesta en escena para que se pueda seguir el relato. También porque la habitación roja era muy pequeña y no tenía sentido pensar movimientos de cámara, salvo que fueran un tramito muy corto. Y finalmente, esto es más de producción, teníamos un timing del mes entero, esto se filmaba en enero, fin de enero de 2022, y esto básicamente lo seguíamos todos, que es, esto se los muestro más que nada de coordinación de qué pasaba cada día, scouting en la locación, ensayo con actores, tres días, chequeo de equipos, esto es para que todos estuviéramos alineados, ok, qué tiene que estar pasando cada día. Esto fue un debate interesante, yo dije de entrada a la jefa de producción, yo quiero tres días y medio de rodaje, y ella terminó decidiendo por su cuenta que fueran tres días y que el primero fuera de ensayo. se llegó a firmar en tres días pero un poco a las corridas y yo me enojé conmigo mismo, no con ella porque dije yo tenía que haber insistido, yo sabía que no eran tres días, no eran cuatro tampoco, pero si usábamos medio día para levantar equipos y rodar escenas, hubiéramos, no hubiera hecho falta correr, que nos pasó un poco eso. Bueno, esto, esto es un poco el proceso desde Génesis guión producción, la postproducción ya tuvo sus desafíos también porque, bueno, yo estaba en Los Ángeles todo el año, el equipo estaba todo en Argentina, el montajista es chileno, un gran amigo, gran montajista, entonces tenía el montajista yendo entre Los Ángeles y Chile, el músico estaba en Filadelfia y después el sonidista estaba en Buenos Aires, postproducción de sonido se terminó todo en Buenos Aires, un gran estudio de Buenos Aires que es Tres Sonido, y después el asesor de color que lo conocí acá, a Diego Llama, gran amigo personal, que es colombiano, estaba entre Colombia y España, así que Diego hizo una etapa del color y después la terminó un colorista en Argentina, entonces en un momento estaba hablando con Chile, con Colombia, con Estados Unidos y con Argentina, en el mundo contemporáneo esto no debería ser raro, es lo mismo, estar hablando con la provincia al lado o con China es un tema de horario nomás, pero fue interesante coordinar toda la postproducción a distancia y una vez terminado, se terminó a comienzos de este año, conseguí un distribuidor que estaba en Berlín, entonces el distribuidor se encargó de mandar los festivales, cosa que todavía está pasando en este momento, el tema festivales y si quieren ya habilito las preguntas si hay, el tema festivales es interesante porque están en un momento muy extraño los festivales, están en un momento transicional, le están quitando fondos, incluso a Berlín y a Cannes, o sea, los festivales grandes también tienen problemas, de hecho acaba de renunciar el director del festival de Berlín y como se sienten amenazados, la programación que eligen a mi gusto es un poco conservadora, entonces, porque quieren garantizarse un cierto público, etcétera. Lo que pasa con un corto así, que es un corto argentino, pero que no refleja las típicas problemáticas latinoamericanas, es que me he chocado mucho con y los conozco los programadores de los festivales y sé por qué no lo eligen, que es lo que se espera del cine latinoamericano es una explotación de la marginalidad, de la pobreza, etcétera, etcétera. Este es un dilema que no sé cómo se resuelve, yo quería hacer lo que yo quería hacer, a mí no me corresponde hablar de una clase social que no conozco y que no es la mía, sí puedo hacer un retrato de clase como esta porque de ahí vengo, no me siento en condiciones de hablar de ciertas temáticas, pero bueno, es interesante que se hace con eso, lo más importante creo que es no frustrarse, es no frustrarse porque lo importante para mí es hacer lo que uno quiere, si uno se pone a hacer un cine servicial en función de lo que quieren los festivales, el riesgo es perder identidad, pero bueno, estamos en el proceso mismo ahora de los festivales, así que paciencia. Bueno, y si quieren con eso, no sé si tienen preguntas o dudas o comentarios, encantado de escucharlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!